Muy buenas a todos chicos, chicas, bienvenidos a un día más en Intel Leaks Hoy os traigo un nuevo e interesantísimo vídeo para el día de hoy en el que vamos a estar hablando de diferentes cosillas por supuestísimo que tienen que ver con nuestro queridísimo llamado mundo de Nintendo pero antes de comenzar recordad que tenéis en la descripción nuestro enlace de canal de Twitch donde hacemos directos, streaming todos los días junto a vosotros jugando diferentes videojuegos y por supuesto también juegos multijugador que vamos a estar hablando durante el vídeo del día de hoy vamos a ver la posible fecha de lanzamiento de Apex Legends dentro de Nintendo Switch que como ya sabréis se retrasó un poquito parecía que iba a lanzarse a finales del año pasado pero finalmente lo retrasaron para inicio de este podríamos verlo próximamente, aquí lo vamos a comentar también hablaremos acerca de un videojuego que ha sido listado para Nintendo Switch que se lleva rumoreando desde el año pasado y no solo desde el año pasado sino desde antes este tipo de juego dentro de la consola hibrida de Nintendo que la verdad es que casa bastante bien además de que hablaremos también de Bayonetta 3 las ventas de Nintendo Switch en Francia cuánta disponibilidad habrá de Nintendo Switch Super Mario la edición esta que van a sacar por el 35 aniversario de Mario especial de Nintendo Switch y por último estaremos hablando de Capcom y también acerca de Panic Button dado que han analizado desde Digital Foundry la edición de Doom Eternal dentro de Nintendo Switch para ver qué potencial ha utilizado esta compañía dentro del desarrollo del videojuego para Nintendo Switch como siempre chicos y chicas dejad un clicazo suscribiros si no lo estáis activad la campanita para recibir notificaciones de los últimos videos que vayamos subiendo sin más dilación vamos a comenzar y bien para comenzar con el video del día de hoy tenemos que ir directamente a el foro de Resetera donde Nate Drake hace unos días había comentado que la fecha de lanzamiento de Apex Legends para Nintendo Switch sería pronto y tenemos que llevar esto, extrapolarlo a el pasado la última vez que Nate Drake dijo algo acerca de un anuncio pronto fue para Age of Calamity el cual cuatro días después fue visto ¿será que esta semana tendremos el anuncio con fecha de salida de Apex Legends? bien, pues lo veremos chavales esto simplemente es una teoría que viene infundada por cosas que han sucedido en el pasado dentro de Resetera cuando Nate Drake en el pasado de hecho aquí tendríamos un anuncio pronto y pasamos a Plantas vs Zombies Battle for Neighborville Complete Edition que ha aparecido listado para Nintendo Switch en este caso ha aparecido listado para Nintendo Switch el 19 de marzo lo que parece revelar la llegada del juego antes de su anuncio oficial anteriormente hubo un rumor de que el título llegaría a Nintendo Switch aunque eso fue hace más de un año hay que recordarlo y también tenemos que tener en cuenta que se lleva rumoreando la llegada de un Plantas vs Zombies ya sea el Garden Warfare 3 en ese caso en el pasado pero debido a que, bueno, estaban haciendo uno nuevo vamos a ver qué es lo que ocurre con este título dentro de la híbrida de Nintendo Battle for Neighborville vosotros lo queréis dejarlo ahí en los comentarios chavales y tenemos que pasar ahí de Kikamiya, director de Bayonetta 3 que ha dicho cosas bastante interesantes acerca de Switch y también el desarrollo de Bayonetta dado que ha dicho que espera poder compartir novedades del juego este mismo añito ojo, cuidado porque podemos ver a lo mejor la salida del título dentro de este año posiblemente ¿por qué? porque pueden anunciarlo y a lo mejor decir oye, dentro de 3 meses tenéis el lanzamiento dentro de Nintendo Switch o puede llegar a ocurrir que simplemente nos den un teaser con fensa de lanzamiento para el año que viene vosotros qué queréis chavales llegar a este año llegar al año que viene ya lo veremos próximamente según el propio director GDK Kikamiya veríamos novedades del título dice que avanza bien evidentemente lo ha hecho 37 millones de veces ya pero en este caso nos ha querido compartir durante este año 2021 espera poder compartir novedades del título próximamente que llegará a nuestra querísima Nintendo Switch además de que ha dicho cuáles son su lista de 5 maldiciones dentro de Nintendo Switch y para él son estas la pantalla de inicio que es ridículamente mala según él ya no hay consola virtual no tiene D-Pad la consola los auriculares Bluetooth no se conectan y no hay más movimientos de los videojuegos en Space Carrier y OutRun esto se refiere evidentemente a la opción Moving Cabinet que simulaba la cabina pantalla recreativa se va a utilizar el giroscopio en Space Carrier y OutRun para 3DS que esta función no está disponible dentro de Nintendo Switch ¿cuáles son vuestras 5 maldiciones de Nintendo Switch chavales? nosotros estamos preparando un vídeo aquí para Nintel Leaks acerca de cuáles consideramos las 5 maldiciones de la videoconsola que están arrastrándose desde la salida de Nintendo Switch próximamente lo veréis así que si no lo queréis perder suscribíos si no lo estáis activad la campanita y para por supuesto más contenido no olvidéis que estamos viendo contenido todos los días chavales tenemos que Nintendo Switch ha superado los 4,7 millones de consolas vendidas en Francia y además tenemos otros datos realmente interesantes dentro de esta región Animal Crossing New Horizons se aproxima al millón de unidades vendidas además de que el juego se ha mantenido continuamente en el top 3 ventas y sigue en el a principios del 2021 el 7% de los franceses posee actualmente una Nintendo Switch la consola ha vendido 4,7 millones de copias en el país unidades a día de hoy y a finales del 2019 había vendido 3,3 millones de unidades el crecimiento es superior al 40% y las ventas del 2020 se dividen a partes iguales entre adultos jóvenes y familias con niños otros juegos en el top ventas han sido Mario Kart 8 Deluxe que ya sabéis que lo peta Super Mario 3D All Star junto al Rift Fit Adventure Just Dance 2021 51 juegos de siempre Hyrule Heroes Age of Calamity y por supuesto Paper Mario The Origami King y también tenemos datos de cuántas unidades van a recibir en Francia de la Nintendo Switch dedicada a Mario Red and Blue Edition que según se ha podido comentar en este territorio será de 40.000 unidades así que nos podemos dar una idea de las unidades que llegarán al resto del mundo yo creo que a España llegarán con unas 25.000 yo creo y personalmente a Japón quizás lleguen 100.000 unidades y al resto del planeta en América seguramente esté en torno a 100.000 también como en Japón aproximadamente lo que nos da evidentemente una idea clara de que esta edición es limitada chavales no tiene nada que ver con la nueva Switch que saldría próximamente durante este añito que salga esta consola edición especial de Mario no significa absolutamente nada para no vender una nueva edición a partir de abril en adelante además nos han llegado también cuántos Amiibos podrán llegar acerca de Banjo-Kazooie que son 12.000 unidades en Francia 8.000 la de Terry y 8.000 la de Violet estas cifras son del primer día de estreno pero estaría por ver si el stock aumentaría durante los siguientes días desde su lanzamiento respectivo tanto de la consola como de los Amiibos lo que está claro chavales es que tanto los Amiibos como la videoconsola son unidades limitadas por ahora no se ha confirmado si va a haber más tiradas de stock pero esto tenéis que tomarlo como algo limitado que ya sabéis que le gusta mucho a Nintendo y evidentemente pues los Amiibos son de unidades limitadas también y se fabrican así por tiradas de stock y por último chicos o chicas tenemos que hablar de Capcom que han confirmado que más datos complementedores han sido afectados por el ciberataque que tuvieron hace unos meses atrás en este caso se han añadido más de 16.000 personas entre trabajadores y compañeros de la industria que podrían haber visto vulneradas muchas de sus datos personales como nombres dirección números de teléfonos y demás no hay riesgo de tarjetas de crédito según comenta Capcom pero hay que tener cuidado con eso y por último tenemos que Digital Foundry ha analizado la versión de Doom Eternal y esta es su conclusión acerca de este videojuego dicen creen que Doom Eternal en Switch es una conversión excelente en general es definitivamente una traducción fenomenal de uno de los motores más avanzados tecnológicamente del mercado es claramente uno de los mejores trabajos que Panic Button ha hecho hasta ahora evidentemente Panic Button tiene bastantes años de experiencia junto a Nintendo Switch de hecho la propia Panic Button dijo que tenían acceso a los kit de desarrollo de Nintendo Switch desde 5 años antes de que la consola saliese al mercado así que Panic Button seguramente ha estado trabajando estrechamente con Nintendo en el desarrollo incluso hasta de la videoconsola y por supuesto pues esto ha sido por varias palabras de Panic Button en el 2018 en el 2018 dijeron que llevaban 5 años trabajando con la videoconsola y junto a Nintendo y seguramente incluso ayudaron en el tema de recomendar a Nintendo cuáles serían las mejores especificaciones para la videoconsola de hecho otras compañías como Capcom recomendaron a Nintendo hacer otro tipo de cosas como por ejemplo el aumento de RAM porque en un inicio Nintendo Switch iba a tener 2 GB de RAM y Capcom le pidió que añadiese más por Capcom tenemos 4 GB de RAM dentro de Nintendo Switch y estamos viendo llegar títulos como Doom Eternal a la videoconsola cosa que no hubiese sido posible sin esta compañía Capcom nada más por nuestra parte chicos y chicas esperamos que dejéis vuestros comentarios ahí en la cajita de comentarios con vuestra opinión acerca de todos los temas que hemos tratado durante el vídeo del día y por supuestísimo dejad un gran like suscribiros si no lo estáis activad la campanita para recibir notificaciones de los últimos vídeos que vayamos subiendo y sin más me despido adiós hasta aquí el vídeo de hoy esperamos que sigáis compartiendo nuestra gran pasión por Nintendo nos vemos en el siguiente vídeo oye bro ya que estás no pues te me dejas tu like tu comentario y suscríbete güey suscríbete ya quieres que sea Nintendo League no 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 no